¡Un grito a las mujeres! Y la vida, a veces se gana, y a veces se pierde ¡Anda Luchito! Y hay que saber, ver, así en la vida Y ahora me toca, ver, ver Tus besos, tus caricias, tu amor Y siempre tuve al amor Yo hoy me arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Lo que con tus sentimientos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Lo que con tus sentimientos Por jugar con el amor Hoy me tocó perder Y me tocó perder Por jugar al amor Roger Ries Esa mujer me abandonó Y me dejó solo Esa mujer Esa mujer Esa mujer Se equivocó de cuarto Esa mujer Y hay que saber Ver, así en la vida Y ahora me toca Ver, ver Tus besos, tus caricias Y tu amor Y siempre tuve al amor Yo, yo y te arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Lo que con tus sentimientos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Lo que con tus sentimientos Por jugar con el amor Hoy me tocó perder Sabor Evita cántara Y la mano se ríe Con la palma se ríe a Lima Que suene, que suene Lima ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!